¡No, no, no! ¡Luciano! ¡Luciano, baja el arma! ¡Luciano, baja el arma! ¿A qué vinieron? ¡A qué mierda vinieron! ¡Estás a tiempo, Luciano, suéntame! ¿A qué mierda vinieron? ¡Luciano, por favor! ¡Sóltalo, déjalo! ¡Luciano, por favor, te lo pido! ¡No la vayas! ¡Luciano, basta! ¡Bajá el arma! ¡Luciano! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Luciano, baja el arma! ¡No, no, no! ¡Luciano, baja el arma! ¡Luciano, baja el arma! Gracias por ver el video.